José Antonio muchas gracias por recibirnos acá Hola ¿Cómo estáis? Costa, ¿qué tal Gino? ¿Cómo estás? Bien pues Gracias por recibirnos en TVN, en tu casa Priscila, muchas gracias por aceptar esta invitación de Relajados Te traje acá al cerro Vanessa, muchas gracias por aceptar la invitación de Tiempo X de Relajados Aquí en un lugar cerca de tu casa, muchas gracias Vavca, muchas gracias por aceptar esta invitación de Tiempo X Acá en un lugar bastante tranquilo, relajado Está rico acá Que es cerca de tu lugar de trabajo Carlos, muchas gracias por aceptar esta invitación a Relajados Hablaremos de todo, pero quiero partir preguntándote por tu carrera Está bueno esto Muchas gracias Café por aceptarme Vamos a hacer un saludo Por ustedes, para que les vaya la raja siempre Y también Jan, que estás feliz Gracias amigo, sí, total Esta vez con el primer invitado internacional del programa Jan Ivin, ¿cómo estás Jan? Muchas gracias Matias Hola Leandro, gracias por estar en Relajados Y recibirnos en tu casa y en tu estudio de grabación Muy porque, bienvenido Aria Bercy, muchas gracias por recibirnos acá en tu salón Bienvenida a Relajados Muchas gracias a usted En esta conversación Bueno, Jan, gracias por estar con nosotros una vez más Aquí en Relajados ¿Cómo estás Álvaro? Muchas gracias Muy bien, muchas gracias a ti por la invitación a esta entrevista Hoy estamos con Alejandro Arriagada Muchas gracias Matias Gracias a ti por estar con nosotros Bien, gracias Andrés, muchas gracias por recibirnos aquí en La Prohibida Restaurar Esta vez estamos con Macarena Ramis ¿Qué tal Macarena? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también Qué bueno Bueno Mario, muchas gracias por este capítulo Aquí en un buen lugar Y ojalá te vaya bien en todos tus proyectos y en Zona Estrellas también Ya, pues muchas gracias a usted María Gemena Pereira, muchas gracias por aceptar esta invitación de Relajada ¿Aquí? De Relajados Aquí estamos Espero que esté relajada Mira, más relajada que este lugar no podemos estar Ella es Vale Ortega que nos está esperando por allá Vamos Hola Mati, ¿cómo estás? Hola Vale, ¿qué tal? Oye, te propongo que nos sentemos Sí, por favor Yasmín Vázquez Bienvenida a Relajados Esto se llama Relajados Ah, qué bueno, qué bueno Mauro Espero que esté relajada Súper relajada Entramos bien en cuenta Muchas gracias por aceptar esta invitación de Relajados aquí en una placita Relajados Relajados No, gracias a ti Mauro y obviamente a todo el equipo Y feliz de conversar un rato Dani, muchas gracias por aceptar esta invitación de Relajados Bienvenida a esta conversación Vamos a hacer un saludo Muchas gracias, sí Un saludo, Mañanero Un saludo Roberto, muchas gracias por aceptar esta invitación de Tiempo X Quiero hacer un saludo contigo Yo con mi agüita Querido, ¿cómo estáis, compadre? Bien, ¿y tú, amigo? Un gusto Un gusto Gracias por aceptar esta invitación de Relajados aquí en el Instituto Teletón Un lugar que conocen muy bien Hola Francesco, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en este programa Oye, feliz de estar contigo y a través tuyo agradecerte a tu equipo a Tiempo X por la oportunidad Hola Nacho, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en Relajados Gracias Gracias a ustedes Yamila, muchas gracias por recibirnos en tu casa Tu nueva casa acá Tremendo lobo Rodrigo, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros en este día soleado Está muy lindo Matías La Liana, ¿cómo está? Gracias por recibirnos en tu casa y en tu santuario que está aquí Feliz, gracias por venir Hola, muchas gracias por recibirnos en tu casa Acá... No voy a decir dónde mejor para que no vengas No, no, está bien, gracias Gracias por la invitación Hoy estamos con una comediante, actriz y comunicadora genial Con Mali Jorquera, ¿cómo estás? Bravo, gracias público Gracias chicos, muy bien Y es que Luis, te quiero agradecer por tu tiempo No sé si nos puedes grabar algo de tu casa, mostrarnos algunos rincones Ay, yo feliz Y me encantan Ya, les voy a empezar a mostrar de acá Ya Miren, acá estoy tratando de llenar este lado Ya Que me falta llenar todo el lado de allá Que todavía no lo he hecho Pero acá tengo adornos de varias partes donde he ido Ya, donde voy me compro algo Y acá pongo mi adorno, ¿viste? Ahí tengo de Barcelona, de Ibiza Esto de Pomaire Esto de México Esto debe ser de Mallorca, yo creo Ese no sé dónde es Siete Panamá, Puerto Rico Allá arriba tengo Aruba Pura vida, pura vida ¿Sabes lo que es pura vida? La felicidad de Costa Rica Allá arriba tengo Eso también es de Costa Rica Allá tengo Puerto Rico Cancún Cádiz México ¿Por cuántos países más buenos ha recorrido? Uh, te matáis Conozco muchos, muchos países Conozco muchos Y si te hago un rally Por la parte de la entrada de la casa Donde está la ¿Cómo se llama? Donde está la La subida a la escalera Tengo puros platitos que me traigo de distintos países Yo digo países donde no va nadie Rumanía ¿Quién va a Rumanía? Dime ¿Quién va a Bulgaria? Yo nomás Y la piscina que tengo ahí La cuestión temperada Le pusimos Esa Cosa Pero no, ya Mira, acá hay más Si te fijáis allá Está lleno de adornos que traje De Playa del Carmen Acá tengo, mira Adornos de todos lados De todas partes Eso lo traje de Positano Puta que es linda La costa Malfitana Así que les recomiendo que vayan Vayan a la costa Malfitana Es muy bonita Esos de Positano Esos los traje de Aruba En fin En fin, pues acá tengo todo Colombia Mira, Estambul Me traje eso de Estambul Ay, me encanta ir a Estambul Porque me compré joyas en Estambul ¿Cuál es tu país favorito? Ah, no ¿A que siempre te gustaría volver? No, donde siempre voy Todos los años ¿Dónde? A Venecia Sí El lugar más lindo del mundo Se llama Venecia Mire, si entramos Ojalá que don Roquito No venga a romper nada Si entramos Acá Tú puedes ver Que estas son las tacitas Que los turcos No de las turcas Yo que veo no de las turcas Pues niñas Toman té Porque puta lo bueno Es bueno para tomar té Y aparte que tú Vais para allá A comprar algo Y entráis a un negocio Y lo primero que haces Entrégate té té Mira, esta la traje de Estambul Esta también la traje de Estambul Esta también Es que Estambul He ido como cuatro veces También puta que me gusta Esto es para tomar café Y que son Son dorés que me encantan Mira Si ustedes vienen por acá Acá se van a reír Porque van a reír Es decir El refrigerador Este lleno Lleno, lleno, lleno Mira Ya que hay dos cosas Que se cayeron Una de esos rentos Se cayó Se rompió atrás Esto es para la fiesta Para la fiesta Voy a tener que pegarlo Pero no hayo como pegarlo Y esta cuestión De Amsterdam Que ahí me la botó Uno de mis Amistades borrachas Se cayó de ahí Pero aquí tengo Aquí tengo el cosito Para poder Para poder pegarlo Tengo que ponerlo Con la gotita Oye Daniel A nosotros Que nos gusta mucho el amor ¿Cómo está el amor Para ti hoy día? Bien Está pleno Tengo una relación bonita Con la Ale Llevamos mucho tiempo Tuvimos Desde que partimos El 2017 A final del 2017 O al principio del 2018 Claro Íbamos Volvíamos Íbamos Volvíamos Pero ya estamos Estamos bien Más estables Bien las relaciones Una relación muy linda Yo con sus niñas Ella con mi hija Hemos hecho Una bonita Una bonita relación ¿Te ha costado Establecerte en el amor De repente? Me costó Sí, me costó Y con la Ale Tuvimos varios episodios Que íbamos Y veníamos Como te digo Entre medio Yo tuve una relación También pequeña Después dejé esa relación Y volví definitivamente Con la Ale Y ya yo creo Que ya estoy establecido Estamos bien Y está bien estable Porque además Hemos vivido cosas fuertes Entre medio Se murió mi mamá Ella en marzo También perdió a su papá Ahora en marzo De este año Producto del COVID También Entonces vivimos Como la misma La misma situación Y eso Hizo que de alguna manera Dijimos ¿Sabes qué? Estamos puro Tonteando Fijándonos en cosas Muy pequeñas Para poder Para enemistar Enemisternos Y finalmente Teníamos Teníamos muchas cosas En común Bonitas Y cuando salte Al rodeo Después Se me dio una cosa De querer De alguna manera Con todo el tema De las querellas El tema De maltrato animal Todo lo que se daba Y junto Con Hacerme muy amiga De Carla Del santuario De Clafira Un día Estábamos charlando Y claro Dijimos ya Podemos hacer un santuario Más pequeño Obviamente Que Clafira No sé si lo conoces Pero es un santuario Maravilloso Que está en Limache O sea Federico le encantó La idea también Y ahí nos metimos En este proyecto Y estamos felices Estamos agotados La verdad Me contaba Que tenía mucho trabajo Reventados Porque yo sigo Trabajando a la par Porque obviamente Es una fundación Los primeros que llegaron Son los tres caprinos Blancos que ves ahí Él se llama Nicolás Panchito Y Fred Son demasiado regalones Me llenan de besos Siempre se come mi ropa Está probando Si te gusta Ahí está ¿Qué pasa hijo? Me decían maravilloso Esta es dulzura Que es lo máximo Es una Es una vaquita Que estaba en una granja Y la usaban como para Que los niños como Como así interactúen Y le saquen la leche Y todo eso Y bueno Ahora el resultado Tiene una mastitis severa Y no la querían tratar Entonces terminé acá Después tenemos a Ismael Que es el ternerito Que llegó quemado Con su mamá Él no tiene mucha buena onda Con la gente todavía Sí Le da mucho miedo A la gente Y su mamá Peor todavía Bueno Este es Bartolito Que es el más bebito De todos los babies De todos los caprinos Y dame que no es lo más lindo del mundo Es de Bartolito Es maravilloso Lo amo Lo amo Lo amo Bueno Él estuvo internado Por eso acá Viste Tiene peladito Acá está blanquita Que es la única hembra Que es la única hembra Que es la única hembra que tenemos Esa es una viejita Tiene 17 años Lupita 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 tiene 17 años Y su amiga tiene 14 Que es Celeste Y acá están las chancholinas Que son maravillosas Tienen su piscina allá de barro Entonces seguramente están negras ahora Horario como de siesta Viste Entonces es como Son tres princesas Que vienen acá Que es Sasha Paloma Y Daniela Estamos desde junio Que empezaron a llegar Los primeros rescatados Eso fue Cinco meses ¿Qué tal? 25 animales Así que nada Bien Esperamos seguir construyendo Como corrales Que sea su espacio Como común Allá tenemos que hacer Otro corral más Porque van a venir unos patitos Y nada Ya queremos comprar la patita La verdad Pero eso es off de recorrer Bueno Leana Muchas gracias Por estar acá Por la conversación Y por hacernos este recorrido Por un santuario Empatía Y con tus animales No, de nada Chicos, muchas gracias Por venir Y gracias por mostrar A estos babies tan maravillosos Gracias a ti Por todo Hay campanas de boda Que suenan Entre Julio César Rodríguez Y su pareja Natu Paulina ¿Ya? ¿Lo ves? ¿Tú quieres hacer El logro al revés Es una carta que dice que Veo difícil Firmar el documento Porque esta carta dice que Yo quiero hacer algo Pero no lo concreto O sea Estoy en la parada Tengo ganas Digo que me quiero casar ¿Cachai o no? Pero esta carta dice Que no tengo una fecha ¿Cachai o no? No saca el anillo Y el carro al revés No, no creo que se case Este año al menos No creo que se case con ella Porque la primera carta Es independencia Ya te lo planteé Las cartas me están matando Todo el amor Que yo sentí En estas parejas Que me quedé pegado Con Ibiza Porque Ibiza Conocido como Uno de las ciudades Del carrete ¿Cómo estuvo Ibiza? Me imagino que fue El relajo total Después de esos 10 días Fue relajo Pero no tanta fiesta Porque Es verdad que Ibiza Gira en torno a la fiesta O sea La gente que va a Ibiza Generalmente va solamente de fiesta Pero algo que la gente no sabe Es que Ibiza tiene playas Preciosas Muy muy lindas Tiene pero Agua transparente Calentita Es muy linda Son muy lindas las calas Que le dicen ahí Las playas Y aparte Ibiza tiene Toda la fiesta Es fiesta electrónica Y yo no soy de la Musica Ah no soy de la Electrónica Entonces Estaba ahí Como que si quería ir de fiesta Era No te quedaba otra Y me relajé Fui a las playas Me arrendí una motito Recorrí Todo más piola Sí Sí Tranquilo Los carretes son acá Los carretes Hemos hecho carretes Acá en la terraza Conocidos son Tengo un colega Que en televisión Dijo que yo había salido A carretear Ah verdad Sí No sé Eso fue completamente inventado Porque nunca lo vi allá Qué raro Qué raro Esa Esa cuña Que se tiró No lo sé No sé por qué lo dijo No sé Porque la verdad Es que lo vi una vez Durante un reporteo Pero no No sé por qué Habrá dicho Que yo salía Toda la noche en Londres Que la noche era lo tuyo Me habría encantado Salir en Londres Pero Teníamos que trabajar Todo el día Así que no No hubo carrete No En Londres por lo menos No hubo carrete A lo mejor él era el que andaba ahí No sé Nunca lo Lo invitamos un par de veces A tomar Porque es muy común En las coberturas inter Que los periodistas chilenos Que nos conocemos entre todos Nos juntemos a tomar algo Después del trabajo Oye Nos vamos a ir a un bar A tomar una cerveza Pero a él A él nunca lo vi No sé dónde ahora está No sé No sé a dónde salió Esa información Le llegó a Erroria No sé Hay que reconfirmarla No sé Tampoco estábamos en el mismo hotel Así que Tuviste una pequeña polémica En talento Perdón En rojo color Con el tema de Paloma Sí ¿Cómo te tomas eso hoy Con lo que es Paloma Hoy en día? ¿Cómo me lo tomo? Me lo tomo con la distancia Que Que tiene Es un programa de televisión Es una situación Es una situación puntual Que la verdad Es que Quien lo quiera entender Yo puedo decir mil cosas Pero El que quiera entender Y lo que quiera entender Ahí es el problema De cada persona Pero Pero fíjate que yo Siento Que Que los artistas O que las posibilidades Que se les generan Está bien Yo me alegro muchísimo Del éxito Que ella Que ella está teniendo Yo te digo Con distancia Ha pasado tanto tiempo Que Y yo me alegro De que sea así Y me alegro De que De que De que pueda poner El nombre de Chile Digamos A nivel A nivel ya Mundial Mundial Pero yo no tengo Ningún recelo No tengo absolutamente Nada O sea Es más Las redes sociales Se prestan mucho Y hubo un momento En que recibí Mucha crítica Sí ¿Qué te decías Por ejemplo? Decía yo Es parte Es parte de No No de todo Como que Está bueno El coach Bueno Pero eso te digo Sin ánimo De entrar en detalle Porque siento Que también Ha pasado tanto tiempo Que remover polvo Para que Siga apareciendo Este tema Que ya Para mí No tiene ningún Ningún sentido Y ninguna lógica Pero Pero Me parece que Que está bien Y me alegro Y me voy a alegrar Siempre por el éxito Del resto Viviste un momento De acoso Aquí en TV Ah, sí No sé Si llamarlo acoso La verdad Pero Yo nunca lo quise contar Porque no lo sentí tal En el momento Pero Mis compañeros me decían Oye Ten cuidado Como Y sabes que He recibido Cuando yo cuento Esta historia He recibido comentarios De vuelta Súper ofensivos Y sabes que Eso me duele más Que la historia Propiamente Pero ¿De qué manera Ofensivos? Que te creí Agradece Que una mina Te siga La historia La siguiente O sea Yo Una persona Una mujer Me escribía harto Por Twitter Yo trataba de responder Siempre a todos Pues me escribía Públicamente Y no sé Tuve una semana Agitada Y ni me metí a Twitter Y ella me mandó Una foto Cortándose las venas Que por qué Yo no le respondía Que la dejé De pescar Y yo ahí morjí Y le cuento a mi jefa Y mi jefa dice Bueno, hablemos con la PDI Porque imagínate Hace algo más Te puede pasar algo a ti Y es un nivel De manipulación No menor Y ahí Me dio unas recomendaciones Pasó un poco el tiempo Un mes Y la veo acá Trabajando Como personal de aseo Y en la oficina El matinal Y como esta historia La sabía mis compañeros Que eran todos helados Cuando llegué a ella Bueno, ahí entiendo Que no la dejaron Sin trabajo Sino que la movieron Hacia otro lugar Pero Si era como una persecución Fue bien extraño Pero como te digo En ese momento Yo soy súper sincero No me sentía acosado De ninguna manera Pero cuando yo Conté esta historia Que me la hicieron Ver mis compañeros En realidad Como que me abrió el ojo Los comentarios Que yo he recibido De vuelta Han sido muy ofensivos Como agradece Que te persiguen Que te creí Que te creí galán Porque están nos siguiendo Como Unas reacciones Tan absurdas Que eso encuentro Más doloroso Que la historia Propiamente tal Pero todo el día de hoy Todo Sigue Como Recibiendo ese tipo De comentarios No Yo también soy más cuidadoso También Como en responder Yo trato De verdad De responder Todos los mensajes Pero a veces No se puede Claro Por tiempo Sí Y no caigo tampoco En Esa fue una manipulación O sea No caigo Como en ¿Por qué no me respondiste? Y me voy a Matar Si es que No Porque no corresponde No hubo ningún tipo De polémica Porque decían Que había algo Con la obra de teatro Hubo su polémica Hubo su polémica Con la obra de teatro Mira yo no puedo decir Nada de la obra de teatro Porque la verdad Se dijo que Nos habían cagado Esto y lo otro La verdad no fue así Yo nunca tuve Ningún problema de plata Nunca Pero nunca En los años Que trabajé con La Claudia y el Pollo Por el contrario Y Y yo Y yo Gracias a Dios Sé separar Mi amistad De mi pega Porque hoy día En los medios La cosa De repente Es descarnaca Y uno Confunde Confunde la amistad Con el trabajo Y yo tengo bien claro Que acá está la pega Y acá están los amigos Es importante No hay que No hay que mezclar Las cosas Yo con ella Puedo tener Una diferencia Muy grande acá Pero a este lado La cosa Va por otro camino De repente La gente se queda Con la sensación De que tu salida De mi También significó Tu quiebre con Claudia Pero al parecer Eso sigue En pie De tu amistad ¿Para qué ¿Para qué Ibamos a salir Ella o yo A hablar cosas Que ni siquiera Nos importaban A nosotras? Entonces No Yo encuentro Que uno Por respeto A la amistad Que tiene No tiene que Ventilar las cosas Privadas públicamente Yo siempre Yo siempre he tenido Claro que las cosas Que le quiero decir A mis amigos Que son públicos Que la verdad Son pocos Son cosas tan personales Que no se dicen Por la tele Además que es feo Como después de haber estado Con ella Tanto tiempo Que yo saliera contando Nada O sea Lo encuentro feo No va conmigo Priscila Otra cosa Que no sabemos Mucho de ti Que es el amor Tú te casaste Como hace 15 años Más o menos Sí Yo me casé A los 26 años A los 26 años Sí Gracias a los 26 Y tuve dos niñitas Preciosas Que ahora tienen 13 y 15 años La mayoría Plena adolescencia O sea Ya nunca más Un fin de semana Para echarme a ver Película Comer sushi Tomar vino Porque ahora Tengo que pensar En ir a dejarla A la fiesta Después ir a buscarla Entonces entre medio Pongo la alarma Duermo un ratito Me levanto con pijama Y me pongo así Como un polerón Y voy a buscarla A la fiesta Me gusta mucho eso Porque en el fondo Ella tiene 15 años Y yo de verdad Me preocupo De ir a buscarla Y evito No sé O que se queda A dormir en la casa A una amiga O a lo mejor Algo muy puntual Que justo la amiga Está de cumpleaños Pero si A mí me gusta En el fondo Que ella también Note esa preocupación Por yo saber Cómo le fue ¿Cachai? Dónde está carreteando Entonces me preocupó Harto de ir a dejarla Y a buscarla ¿Y vive solas con ella? Sí, vivo con mis dos niñitas Y un perrito ¿Estás separada? Sí ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace mucho? Hace como un año y medio Ah, poquito Sí, lo que pasa es que Lo que pasa es que En el último año y medio Yo he vivido cambios Muy drásticos De mi vida ¿Fue como entre pandemia Y todo también? Claro Que fue Cambiarme de casa La separación Y cambiarme de trabajo Entonces yo creo Que cuando uno O sea En el fondo Yo he sido una persona Súper tradicional Para En muchos aspectos Muy Conservadora Siempre De hacer como Todo súper ordenado En mi vida Era como estudiar Terminar de estudiar Casarme Tener hijo ¿Cachai? Y de repente Estoy ahí en cuenta Que la vida No es tan ordenado Y Y uno se empieza a preguntar ¿Estás realmente feliz? Y yo Yo me considero Si tú me dices Ya a ver Descríbete Tu principal característica Soy feliz De hecho uno te ve Cuando uno te ve Uno puede decir Sí La Priscila es feliz Y yo una feliz Porque yo soy una persona Alegre Sí Y cuando una persona Pierde su principal característica Hay que hacer algo Porque yo decía Yo antes era alegre Y ahora más alegre Y ya no estoy tan alegre Me siento feliz Y después pasándome Pasando un paso de año Sientes tú Sí Y yo creo que de repente Uno tiene que hacerse Esas preguntas Porque si no te pillas la máquina Y te vas poniendo viejo Y no sé qué Y yo decía Ya a ver Así como que ya me proyecto Yo como que tuve Un Yo siempre he sido madura Nunca me considero Una persona madura Pero de verdad Pero creo que en ese minuto Empecé a ver la vida De otra manera De verdad más resuelta Porque yo antes me enrollaba Por todo Te saliste de tu cuadrado también Sí Así como Ah, tú que ahí Chao Y te costó mucho en ese sentido Tomar la decisión por ejemplo De decir Este matrimonio La verdad es que no va Para donde yo quiero No, es que fue No, porque al final Esos son procesos súper largos Y no es de un día para otro No fue como cambiarse de canal No No Que te quiero decir Que el proceso es muy distinto Sí Sí Son distintos procesos de la vida Y Nadie se murió ¿Cachai? Así como que sí Puede haber un cambio Muy drástico en tu vida Pero La vida sigue Y Yo de verdad Soy súper optimista Y Y trato de ver siempre Como el lado positivo Y eso me ayuda Siempre Yo creo que es como Mi consigna ¡Adiós!